Para este fin de semana los restauranteros queretanos tenían la expectativa de lograr ventas por 20 millones de pesos, sin embargo solo se lograron 15 millones de pesos, mismos que se invertirán para mantener los empleos de los negocios. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en el Estado, Octavio Mata, comentó que el año pasado tuvieron ventas por alrededor de los 60 millones de pesos y si bien para este año por la pandemia no esperaban lo mismo, sí tenían la expectativa de lograr 20 millones, pues el 10 de mayo abarcó un fin de semana completo. Señaló que la cifra lograda quedó un poco lejos y que se puede deber a que también la población tiene mermada su economía y optó por comprar productos para prepararlos ellos mismos. Dijo que más de 250 restaurantes abrieron sus puertas este fin de semana con ofertas y descuentos especiales, pero sin duda la situación por la contingencia sigue afectando a todos. No es que rebasáramos los 20 millones de pesos porque pues sí se metieron muchísimas promociones y le estuvimos dando mucha difusión, muchos medios de comunicación como ustedes nos estuvieron apoyando en ese sentido y la campaña que hicimos fue no dejamos de hacer promoción, pero quiero pensar que la economía sí está más dañada de lo que pensábamos y por lo cual no llegamos a ese número, o sea, nos hizo falta mover un poquito más. Octavio Mata comentó que están buscando con las autoridades la posibilidad de regresar a la normalidad lo más pronto posible, aunque lo harán tomando las medidas que han emitido la Secretaría de Salud y otras más que estarán implementando. Con imágenes de Manuel Tobar, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.